¿Qué tranza mis drugos? Pues el día de hoy les quiero contar una anécdota que me sucedió pasó también hace muchísimos años por ahí del 99, el 2000 una vez me fui a acampar con unas chicas que conocí en el Rock and Drinks un chevar que está aquí en mi estado entonces hicimos una pachangona, perrona fuimos a coger a la casa de una se hizo un desmadre, una orgifiesta y todo el pedo y los planes estaban de que al día siguiente sábado íbamos a visitar un familiar de ellas hasta Jalisco entonces nos íbamos a ir a un ranchito ahí en Jalisco donde pues le íbamos a pasar acá de picnic y todo ese pedo pues total que todo se dio muy chido nos fuimos, yo la verdad no me acuerdo bien la ruta entre las drogas, el alcohol, la verdad no me acuerdo pero nos fuimos en la camioneta de una de sus primas nos fuimos todos en bola lo más chido es que aquí yo era el único hombre entonces dije no, esto se sigue poniendo cada vez más bueno entonces pues nos fuimos yo nada más me acuerdo que hagan de cuenta agarró la salida a San Luis como para donde está el TEC el ITA y de ahí agarró la desviación de allá para irse todo como para Jalisco entonces lo único que me acuerdo pero la verdad no recuerdo ni rancho ni comida ni nada pero sí hicimos cosas como de unas dos horas y media o sea un chingo de camino en la calle bien happy total para hacerles el cuento largo entonces nos fuimos llegamos y estaba la tía o madrina no me acuerdo la familiar y ya ahí estábamos platicando y ya nos dijo que estaba sola que porque se va su esposo a los Estados Unidos entonces que estaba sola y la chingada entonces pues fue buena la visita platicamos con la tía y ahí comimos hizo la carnita asada afuera y todo el pedo entonces una de las chavas dice oigan y si nos vamos acá a explorar porque caminabas como hacia el monte y se veía como una como un laguito una presita así bien bonito entonces estaban con que si había tortuguitas ranitas y que si pescábamos sin la chinga entonces ahí vamos entonces ahí estuvimos hasta por allá sin la tía pues nomás las chavas eran cinco chavas y yo ni la borielos éramos seis en total no la neta si nos hizo bien noche estábamos ya oscureciendo y en y en la risa el cotorreo pues de que vamos a recoger las cosas y todo echar en una mochila para ir traernosla entonces ahí estábamos echando fum fum y ya eran como no era tan noche eran como ocho y media no era la noche pero pues ahí en el monte ya está ospuro ya está negro con una pinche boca de lobo entonces ahí veníamos caminando y de repente haz de cuenta como si fuera yo Michael Jackson y Billie Jean empecé a caminar y se iluminaba el piso dije a la verga dije no mames dije esto está pegando bien a toda madre pero ya cuando vi la cara de las morras dije no mames y las vi con cara de culo entonces dije no no esto no está bien va entonces volteo y se me pegaron y yo así como de no a la verga tranquila así no es que que está pasando y que sabe fíjate uno como es de como de pendejo y se me va a hacer a una zona volcánica y se esté incendiando pero no se sentía caliente pues entonces aquí viene lo mamón del piso hace cuenta estaba la tierra pero no hay en cuenta toda la tierra no se iluminó se iluminaba como por por mordiscos pues de la tierra se ha separado como bolas en el piso iluminadas pero iluminadas de 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 abajo hacia arriba pues ya y dije oye esta mamada y dije que será y de repente salen así tal 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 cuenta así la tierra y salen las esferitas pero traspasando la tierra pues no se levantaban y nada así traspasando eran unas esferitas se dan cuenta pues así como de este vuelo de lo ustedes junten sus manos así juntalas ahí andale así así estaban las bolitas pero eran unas bolitas como de cristal y adentro un chingo de fuego así girando pero a ver si cuando una burbuja una burbuja pero por dentro fuego girando a madre y estaban subiendo o sea sin ruido pues yo estoy acá haciéndole la mamada pero sin ruido pero estaban subiendo una otra 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 un puntero voltea el lago la presa y salían de la presa y salían subieron 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 y estaban saliendo a madres y yo por hacerle a la mamada para que las morras no se asustaran dije no no mames son las esferas del dragón a ver juntenlas invoquemos a Shenlong cuando dije esa mamada se quedaron en pausa y se empezaron como a reorganizar todas oh ahí si me sacó un pedo culeros no ahí si hasta se me bajó lo avionado y lo más cabrón es que están las morras y estás haciéndote el valiente bueno pues vámonos pues la vieja estaba titiriteando y yo aguantándome entonces se juntaron como a la altura de un árbol todas se juntaron se juntaron se juntaron pero se juntaron tanto que parecía una enorme y se quedó estática y empezó así como a moverse y nosotros estábamos o sea viendo el pedo pero caminando viendo el pedo pero caminando entonces dije tin 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 vengan se vengan se vengan se vengan se vengan se a ver esta mamada no va a explotar o algo como que yo estaba pensando más como en la reacción química dice pues es fuego tin 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 entonces estábamos caminando cuando hace cuenta como que avanzaba vale no no siguiéndonos como nomás acá haciendo un recorrido perimetral ya ya caminamos y cuando dimos la vuelta al lago para agarrarse enero hacia la casa de la tía volteamos y esa madre ya estaba así bien alto y se expandieron así como en dragon ball las esferas así pero todas las bolitas así para diferentes direcciones y la chingada yo dije no no mames esa mamada si es como dicen los fuegos fatuos pues un fuego un gas de la tierra pues pues se mueve se va se deshace pero esa mierda tenía inteligencia o sea para mi tenía inteligencia o sea que mamá tenía que hacer eso no pues se hace cuenta que vámonos patitas para que las quiero ya vienen las morras detrás de mi fum 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 pero yo haciéndome el valiente agarrándola así no no vamos 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 y así no no vámonos 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 y pélale pues entonces nos fuimos y pues ahí da de cuenta que pues ahí quedó llegamos y le dijimos a la tía no pues esa mamá qué y la tía no es que son brujas así a lo mejor ustedes no deben nada pero ahí anda la bruja mayor y esas madres son como sus ojos y espían y la chingan ay nos contó unas mamás que nos terminó cagando más de susto pero no dije no no mames pues eso nos pasó que si son fuegos fatuos si son brujas no lo sé yo nomás les cuento que así estuvo el pedo y pues sobremes luego ahí tienen una anécdota paranormal ya saben que si les gustan estas historias háganmelo saber a mí me sirve de terapia contarles esto y pues comentenle a sus conocidos ah el tío ahí está chido su canal hay juegos cómics historias paranormales hay de todo aquí parece un mini óxodo entonces pues suscríbete dale like y compártelo con los camaradas que tengan buena madrugada